Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, este video lo hago para comentar algo sobre un tema que no me encanta tanto El tema de que si compras algunas cosas en evento y estas cosas se agregan después en caja Como pueden ver aquí en la parte de tienda de cajas, para ti todo ese tema, ¿no? Pues tenemos las cajas y a veces las armas épicas de cajas se agregan en ciertos eventos Así que tener mucho cuidado con el tema si compras algo en evento y pagas Aquí también tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo tengo dos armas épicas de esta caja Tengo su fusil y la LK-24 Y pues yo la compré en su momento en el evento, en estos eventos que salen aquí No en estos, sino en otro evento Por ejemplo, era como el evento de Gusu Y pues era una ruleta, ¿no? que tenía estas armas épicas Y tenía la legendaria y tenía también el personaje, ¿no? Y pues yo compré ciertos intentos y conseguí esas dos armas épicas que muestro de esta caja No conseguí la BK-57, esta no la conseguí Pero las otras dos, la LK-24 y esta, las conseguí Pero en esta caja tengo que pagar nuevamente Si yo quiero la BK-57, pero ya tengo las otras Voy a tener que volver a pagar Así que yo solamente hago esto para advertirles Que tengan mucho cuidado, que revisen su inventario Si consiguen algunas de estas cosas en eventos Revisar su inventario para no pagar de nuevo Ya que no te dice que ya tienes estos artículos O tampoco te da una advertencia, ¿no? De que está bien que quieras pagar de nuevo Pero por lo menos decir, estos artículos ya lo tienes Vas a pagar de nuevo, ¿ok? Por ejemplo, aquí está Lo tengo en mi inventario Para que vean que no estoy hablando por querer hablar Simplemente aquí está la LK-24 También la otra arma, comento No sé a las personas que les gusta un poquito más el realismo Pues estas son buenas opciones Yo comento, a mí me parecen bien Si buscas el realismo Pero yo creo que si tienes que pagar Yo creo que busca una opción mejor Que tenga una mira de hierro especial O que tenga un diseño, un camuflaje Bastante interesante, ¿no? Aquí está, aquí está La LK, comento la temática que tiene Pues yo creo que va bien Para las personas que les gusta el realismo Pero yo comento, mejor Lo que te puedes gastar aquí También depende mucho de tu suerte Porque es un tema de caja Y pues te puedes gastar poquito O mucho Así que ya es cuestión de suerte Vamos a jugar una partida Para que vean estas armas Yo voy a dejar el video con la partida Solamente estaré mostrando las armas Así que no estaré buscando ganar la partida Así que verán Solamente mostrando las armas Pero jugué toda la partida al final Porque estaba grabando y dije Bueno, pues ya dejo la partida, ¿no? Y pues pruebo las armas y todo eso Creo que son armas correctas No creo que sean tan malas Que en cualquier momento Pueden ser una de las mejores Son armas que están en término medio Por así decirlo Ya que también están las armas de meta Que siempre deben ser las mejores que todas Y cada temporada O cada 3, 4, 5 temporadas Pues cambia, ¿no? El balance de estas armas metas Y pueden llegar a ser igual Este, las peores O las mejores Depende de cada temporada, ¿no? O armas metas que regresan Aquí pueden ver la mira de hierro Pues si la quieren comprar O si ya la tienen Pues aquí pueden ver Como este, ahí me he matado a alguien Pero no lo hice con esa intención Solamente estaba, este... Ahí maté otro también con el lanzador Pero yo me iba a eliminar En esa parte Yo me iba a eliminar Y apareció alguien Y pues dije, bueno Que si morimos Morimos los dos Pero él murió Así que Pues fue suerte para mí, ¿no? Pues nada chicos Yo me despido Solamente eso Tenga mucho cuidado A la hora de comprar Cosas en evento Y después, este... Pues por no saber Gastan en cajas Y puede ser que esas cosas Ya la tengas en tu inventario Así que pues bueno chicos Yo me despido Lo dejo con la partida Y hasta luego Va Queen Adiós Vez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!